Hola a todos, bienvenidos a este y primer tutorial de 3D Studio Max 2011. En este tutorial les voy a enseñar cómo reparar el error del Mine Ribbon en 3D Studio Max 2011. Este es un error que he notado que mucha gente deja muchos mensajes en los foros especializados de 3D preguntando sobre cómo reparar este mensaje de error. Esto es porque, aunque se reinstale el 3D Studio, o se utilice la opción de reparar desde la instalación del 3D Studio en el panel de control de programas y características, este error sigue apareciendo, no se repara. Ya lo he comprobado porque ya lo tuve también yo. Suele suceder en Windows 7. Por eso, ahora procedo a detallarles cómo van a hacer para reparar este error. Primero les voy a mostrar para que vean cómo arranca el programa cuando obtiene este error que se produce. Ahí el programa aparece arrancar bien. Aparece. Ya va a aparecer. Ahí está. Ahí está. Nos aparece un cartel de xaml parse error. Error parsing xaml file. Root element is missing. Le damos a aceptar. Después nos dice, Reset ribbon. Demand ribbon configuration file is possible corrupt. Reset to factory defaults. Le damos sí. El programa arranca. Pero, ¿qué sucede? Ya no se ve el main ribbon que contiene las herramientas del graphite modeling de selección de subobjetos que nos permiten, porque es muy útil, que nos permiten seleccionar polígonos, vértices. También es útil al momento de determinar que no tengamos errores de modelado como polígonos de más de cuatro caras. O incluso el menú para pintar con objetos. Object Painter. Y entonces no aparece acá. Entonces ahora lo vamos a solucionar. Cerramos 3D Studio Max 2011. Vamos a Equipo. En nuestro disco lo que hace. Esto es sin importar de en qué disco duro tengan instalado, o partición de disco tengan instalado el 3DS en el 2011. Van a ir en la carpeta Usuarios. En el disco local, en su disco local C. O donde sea que tengan el window. Yo en mi caso, mi nombre de usuario es Sergio. Así que en la carpeta Usuarios del disco local C van a encontrar una carpeta con su nombre de usuario. La abren. Acá hay una carpeta oculta. Que es App Data. Acá se ve porque yo activé la opción para mostrar las carpetas y archivos ocultos. Si a ustedes no se les ve porque está activada la opción de ocultar estas carpetas y archivos ocultos. Van a hacer así. Van a apretar la tecla Alt. Más A. Y aparece el menú. Que tiene los menúes. Archivos. Edición. Ver. Herramientas y ayuda. Ustedes van a elegir del menú herramientas. La opción Opciones de carpetas. En el cuadro de diálogo que se abre. Van a dar clic en la pestaña Ver. Ahí seleccionan. En la sección Archivos y carpetas ocultos. Activan Mostrar archivos, carpetas y unidades ocultos. Aplican. Aceptar. Y ahí se ve App Data. Abren la carpeta App Data. En la carpeta App Data abren la carpeta Local. En la carpeta Local abren la carpeta Autodesk. En la carpeta Autodesk abren 3ds Max. Y en la carpeta 3ds Max 2011 32 bits. Hay una carpeta En. La abren. Y por último una carpeta UI. Ya estamos cerca. Acá en la carpeta UI. Van a encontrar un archivo que se llama MassManager. Este es el archivo que produce el error. Que está corrupto. ¿Qué van a hacer? Van a darle clic en el derecho. Y van a seleccionar Eliminar. El sistema les pregunta si están seguros de que sean mejores de archivo la papelera de reciclaje. Le dan Sí. Voy a minimizar esta ventana. Para arrancar 3D Studio. Y van a ver lo que pasa ahora. Voy a minimizar esta ventana. Hora. Vamos ver la ventana. Sigue. Gracias. Arranca perfectamente. Y nos muestra de nuevo el Main Ribbon con las opciones de Graphite Modeling Tool, Freeform, Selection, Object Paint y demás. Para Polygon Modeling también. Como ven, no es tan difícil. Lo que pasa es que hay que investigar un poco hasta que uno da en el clavo con cuál es el error. Les repito. Entran a Equipo, Disco Local, C, Usuarios. Seleccionan Subusuario, que en mi caso sería Sergio. AppData, Local, Autodesk, 3ds Max, 2011-32Bit, NU, UI. Una vez ahí, eliminan el archivo MaxManaged. No el MaxManagedXAMLError. Ese no. Es el MaxManaged. Lo eliminan. Y listo. Acá, como pueden ver, después de haber eliminado el archivo que estaba corrupto, y al arrancar de vuelta a 3ds Max en 2011, se ha vuelto el archivo al detectar que no hay este archivo MaxManaged. Y se vuelve a generar un archivo MaxManaged estándar y sin errores. O sea, que con eso queda solucionado el problema. Espero les haya servido. Y en un próximo tutorial les voy a enseñar cómo modificar los atributos del modificador Hyranfur para modificar en vivo, indirecto, los atributos de cabello y piel. Una técnica muy útil que les va a hacer para modelar mejor el color, densidad y demás de sus sistemas de cabello y pelo para sus modelos orgánicos. Hasta luego, nos vemos pronto. ¡Suscríbete al canal!